Hoy es uno de los días más importantes en la vida de la Universidad. Es la segunda colación que hacemos en la Universidad este año, en esta ocasión en formato virtual. Repetimos este formato que quedó a partir de la pandemia, pero lo hacemos en este formato porque ya tenemos nuevos graduados de la modalidad de instancia. Esta modalidad que la universidad empezó a transitar hace apenas dos años y en los ciclos complementarios de gestión y evaluación educativa y de educación con tecnologías y de desarrollo deportivo, ya hay muchos graduados del interior del país. Entonces de esta forma le tomamos juramento, ese juramento profesional que es tan importante y que los habilita para recibir el título y ejercer su profesión. Bueno, de todas partes del país pueden estar presentes y como decimos nosotros, desde esta parte del país, desde el sudeste de la provincia de Buenos Aires, desde Mar de Jó, Partido de la Costa, estamos haciendo lo que en su momento fue a la inversa. Trajimos la universidad a Mar de Jó para que los chicos no se fueran. Hoy estamos llevando la universidad a cada rincón del país para que cada uno de ellos que quiera estudiarlo pueda hacer. Dado que en la universidad tenemos la modalidad distancia, damos la posibilidad de un acto presencial para aquellos que quieran acercarse a participar de la ceremonia de manera presencial cuando se hacen las distintas sedes. Estamos entregando los diplomas y los analíticos de graduados de todas las carreras de la Atlántida y de todas sus facultades. En el día de hoy tenemos 57 egresados que luego de la jura virtual, que es el último acto académico previo a recibir su título, se van a retirar como graduados de la Atlántida. Celebramos estos espacios que cada vez son más amplios, cada vez tenemos más graduados y más personas que eligen la Atlántida, ya sea dentro del Partido de la Costa y sus alrededores, como en las otras localidades también, y en modalidad distancia. Así que estamos muy agradecidos y muy contentos y extenderles nuestras felicitaciones a todos.